Es una mañana cualquiera en la ruta del colegio, pero la conductora del camión escolar anuncia por radio que se siente mal. Intenta detener el autobús, no lo consigue, porque pierde la conciencia. El vehículo va lleno de estudiantes, avanza sin control por la calle. Esos breves segundos en los que todo puede cambiar. Y entonces, aparece Dylan Reeves, de apenas 13 años. Toma el volante, lentamente, detiene el autobús. Llamen al 911, grita a sus compañeros. Gracias a él, se evitó una tragedia. Fue un acto extraordinario, de coraje y madurez, dijo el superintendente escolar que celebró el heroísmo de Dylan. Ahí está él, con sus cortos 13 años, orgulloso pero humilde, tímido, frente a todos en el centro de esta conferencia que celebra su valentía. Es que, volvamos a la escena, mírenla bien. Uno pensaría que, en medio del pánico, lo primero que haríamos es detener el autobús de golpe, con todos los niños a bordo. Pero Dylan se mantiene tranquilo y frena despacio para evitar un accidente. Tengo lleno el corazón, dice su madre. Tenemos un pequeño héroe. Pero, ¿cómo es que Dylan supo cómo reaccionar? Su padre lo explica. Desde que tenía cuatro años, lo dejaba tomar el volante sobre sus piernas en los caminos del condado. Pero una cosa es saber cómo hacerlo, y otra distinta es hacerlo bien, con calma, con semejante presión encima. Y semejante humildad, ¿no es cierto? Increíble verlo tan sencillo en esa conferencia de prensa. ¿Y qué cree usted que Dylan Reeves quiere ser de grande? Oficial de policía. ¿Qué le parece? Desde hoy ya muestra cualidades para hacerlo. Un ejemplo para todos. Un ejemplo para ustedes. Paraná. Gracias por ver el video.